Música Mi emprendimiento surgió en pandemia, plena pandemia. Primero empecé como, hice un curso digital para hacer todo lo que es sorpresita, envoltorio, todo lo que es personalizado, ¿no? Y como bueno, estábamos con los cumples en casa, todo en casa. Primero, yo ya me gustaba decorar porque tengo hijos y siempre jugué con la idea, digo bueno, me voy a dedicar a esto y bueno. En pandemia se dio así, vi el curso, lo hice y bueno, yo lo vendía como para hacer los kits de decoración en casa porque estaban todos los que era festejo en casa. Después de la pandemia, o sea, fui como que me iban pidiendo cosas nuevas, cosas nuevas y de curiosa nomás empecé a hacerlo. Bueno y después se dio lo que es el alquiler de muebles, pero yo todavía ahí solamente vendía el kit y alquilaba las mesitas, me empecé a comprar mobiliario. Y después, bueno, a mí me gustaba armarlo acá en mi casa, digo, quería armar mis cosas, digamos, verlas hechas. Entonces, bueno, también empecé a decorar y hoy en día hago mayormente lo que es decoración infantil. Emprender, no sé, siempre fui así como de mandada. Si fuera por mí, tendría muchos emprendimientos. Es difícil, es lindo también, o sea, es hermoso, sos tu propio jefe, pero bueno, no es una virtud porque yo no me doy ni vacaciones. Siempre jodemos así y es la verdad, estás todo el día 24-7 con tu negocio, ¿no? Pero no, es una experiencia hermosa y además, qué sé yo, es algo tuyo, es como un hobby y es tu trabajo. A mí me gustaría seguir, ¿no? O sea, tengo una lista de cosas que todavía me quiero comprar, de mobiliario, de... Y bueno, sí me gustaría expandir un poco más lo que es decoración infantil. Ya estoy haciendo algunas meriendas de 15 y bueno, también me gustaría expandir un poco más lo que es decoración de telas de 15. Más adelante, futuro, casamiento, ¿no? Decoraciones más grandes. También hacemos sublimados con mi empleado no remunerado. Que mi pareja, que me ayudó un montonazo. Así que, bueno, eso. Expandir un poco más lo que es sublimación y lo que es decoración. Nosotras estamos formando el emprendimiento Aurea, que es de joyas. Joyas de colección es el nombre, precisamente. Y bueno, el emprendimiento surgió. Nosotras con Vicky somos amigas. Cada una es profesional, es psicóloga, yo soy arquitecta. Somos amigas y teníamos como el pendiente en todas nuestras charlas. El hecho de decir, si bien vivimos de nuestra profesión y nos encanta, siempre nos gustó mucho la temática de las joyas. A nosotras nos gusta mucho. Y a su vez, siempre tuvimos como el pendiente de decir, qué bueno que sería emprender con algo que realmente nos gusta. Y que por ahí no lo vemos como un trabajo, sino como un hobby, un pasatiempo. Así que, bueno, siempre era algo que se daba en nuestras charlas. Y en un momento dijimos, bueno, che, lo podemos hacer. O sea, me parece que es buen momento. Estamos las dos como, tenemos nuestros nenes que ya están más grandes. Tenemos un poco más de tiempo, más de libertad. Estaría bueno intentar. Así que, bueno, fue bastante repentino y espontáneo. Pero la verdad es que se dio bien, lo pudimos organizar. Y, bueno, el showroom lo abrimos el viernes a la venta. Lo inauguramos y, bueno, somos bastante nuevas en el tema. El nombre lo debatimos bastante. Fue algo, una búsqueda intensa. Buscamos un montón de nombres y nos gustaban un montón de nombres. Y después dimos con el nombre Aurea, que nos gustó mucho por el concepto de proporción Aurea. Que es, la proporción Aurea es el concepto que usaban los griegos para diseñar todo lo que tenía que ser bello y armonioso. Entonces dijimos, bueno, es como, qué mejor nombre que para definir una joya Aurea. Así que, bueno, cuando encontramos ese nombre fue como listo. Con este nos quedamos. Y joyas de colección, porque nosotras trabajamos con un único proveedor. Que tiene una gama muy amplia de productos. Pero nosotros, dentro de esa gama que nos ofrece, armamos nuestra propia colección. No trabajamos como, no sé cómo explicar, como productos elegidos al azar. Sino que buscamos y catalogamos nuestra colección, lo que queremos. Y buscamos que cada colección, si bien esta es la primera, que cada colección sea distintiva del anterior o de la siguiente. Y nuestro objetivo, que por ahí es lo que está bueno, que de hecho tenemos la propuesta con este proveedor, que tiene fábrica. Nuestro objetivo sería pasar, ir un paso más y pasar nosotras a ser quienes diseñen las joyas. Creo que emprender es un gran desafío. En términos generales, es como que te desafía a aprender cosas nuevas, a informarte de nuevos temas, a actualizarte todo el tiempo. Porque están muy presentes las redes sociales, que todo el tiempo se actualizan. Te tenés que actualizar para tu público, tus clientes. Estar, bueno, con lo último que se usa. Entonces creo que es un gran desafío. Pero es hermoso porque cuando emprendes sobre algo que te gusta mucho, realmente lo haces con muchas ganas, con mucha alegría. Creo que esto de hacerlo de a dos, y más si es con una amiga, está muy bueno porque cada una aporta lo suyo al emprendimiento. Y bueno, por ahí uno tiene más conocimiento en ciertas cosas, otro en otras, y te complementas y hace que la tarea sea mucho más llevadera. También hay momentos difíciles en donde por ahí es como que te repreguntas las cosas. Y bueno, también en eso está muy bueno estar con otro porque por ahí, cuando no tenés tantas ganas, el otro te alienta y te empuja a seguir y a mejorar. Y creo que en esos momentos difíciles siempre está bueno tener presente, bueno, por qué empezamos, cuál fue el inicio, por qué estamos haciendo esto y a dónde queremos llegar. Como para poder pasar esa meseta y seguir. El objetivo principal y que más añoramos sería hacer, crear nuestra propia colección con diseños propios. Y bueno, ampliarnos, poder llegar a otras personas en otros lugares, en otras localidades, hacer envíos a todo el país. Bueno, medianamente esa sería la proyección. ¡Gracias! Soy Romina, soy mamá de cuatro niñas y mi emprendimiento se llama Arte, Color y Vida. Bueno, por una cuestión también de que cuando empecé a pensarlo, iniciarlo, me daba como vida a mí también. Y bueno, era ponerle color a todos los espacios, a los objetos que uno iba pensando y creando. Mi emprendimiento surge en el 2018, cuando me radico aquí en Pose. Bueno, venía de un trabajo fijo, independiente, pero bueno, llegar a Pose era cuidar a mis hijas, dedicarme un poco más a las tareas por ahí domésticas. Entonces, bueno, digo, pero algo tengo que hacer. Así que, bueno, empecé a pintar macetas. Siempre me gustó mucho todo lo que es la creatividad, la pintura, el dibujo. Y bueno, arranqué pintando macetas y después todo lo que era carteleras para las escuelas, para las maestras, para los cumpleaños, banderines, imágenes. Y bueno, y después, más o menos en el 2019, empecé todo lo que es la animación de cumpleaños. Bueno, voy a fiestas infantiles con juegos, porque también me gusta todo lo que es la fabricación de juegos con material reciclado. Y bueno, y un poco el maquillaje artístico. Y bueno, y ahora también es interactuar un poco con los niños. Y bueno, sigo también en los tiempos que puedo pintando, haciendo siempre alguna actividad referida a eso. Emprender la verdad que es lindo, te anima, te abre un montón el abanico de posibilidades. Pero bueno, a su vez también tiene toda la cuestión de la inversión, de los gastos, del tiempo. Por ahí uno dice, bueno, vos manejás tus tiempos, sí, pero tenés que buscarlos en los momentos que podés. Y bueno, no es fácil también por ahí en estos tiempos, en cuanto al económico. Entonces uno tiene que ir tratando de también abaratar los costos, buscar precios. Y bueno, tratar de que el producto también que uno haga, digamos, sirva. Pero que tampoco tenga un costo muy elevado, porque bueno, hoy en día tampoco se puede llegar a pagar eso. Me gusta un montón. Una vez que uno empieza es como que después te vas innovando, vas buscando nuevas ideas. Vas buscando nuevas cosas como para hacer, para que también la gente como que por ahí no se acostumbre o no. O diga, bueno, no, esto ya lo tengo, ya lo... Entonces también la idea es eso, es por ahí abrir un poco tu mente y empezar a crear otras cosas para que la gente, bueno, se enganche con eso y le guste también. La verdad que poder seguir, poder sostenerlo en el tiempo, eso es lo más importante y lo que por ahí uno se proyecta, decir, bueno, a ver, este año qué cosas puedo como innovar, qué otra cosa puedo incorporar, aparte de los cumples, del maquillaje, de los juegos, de las macetas. Bueno, siempre ir haciéndole algo más como para que, bueno, el emprendimiento siga creciendo y se pueda sostener en el tiempo. Que eso es por ahí lo que uno desea. Todo emprendedor desea eso, que lo que uno hace pueda seguir continuando.